¡Vamos! Estoy entonando mi voz para adorarle a mi señor Es el tiempo de cambiar la vida que tú miras te va a matar Pero hay cambio ya, solo que amo al Señor y mi hermana te deseas Es el tiempo de cambiar la vida que tú miras te va a matar Pero hay cambio ya, solo que amo al Señor y mi hermana te deseas Y yo he regresado, fuertemente preparado, destacado, nunca manejado, de mi quito amado Tú ya es quejero que ni vamos a regresar con mi bar ¡Ready pa' pegarle pa' hecho un cantante! ¡Vamos pa'lante! Ramsey se queda, y si te queda Cristo te envena Sé que buscas la fama entre maris, 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 no deja nada Hemos regresado con la unión trayendo al pueblo bendición del cielo Tío, es la traiga de nuevo Hemos regresado con la unión trayendo al pueblo bendición del cielo Tío, es la traiga de nuevo El momento ha llegado, es malzal para indicarle, hablarle a esos que están en la bendición Muchos que viven en la destrucción, la droga sucesión, el infierno es su definición Y un rebelde a todo espíritu maligno, que entra por el cuerpo del idocente por el signo Sí, 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 no, güey, no tiene break, quiero pa' fe No llamo metales, pero tengo a Dios que es mi rey Este es mi rey, el que mi vida cambió El que murió y antes el día resucitó El que al ciego vista le dio ¡Y allí vista la otra colusión! ¡Ey! Hemos regresado con la unión trayendo al pueblo bendición del cielo Dios es la reina de nuevo Hemos regresado con la unción Trayendo al pueblo bendición del cielo Dios es la reina de nuevo Si te hablaron, que nos apuntaron Nos abandonaron, Mérida es casado Pero Cristo la ha sanado, la ha enseñado Nos ha demostrado, nunca nos ha dejado Y su amor nunca se ha alejado Nunca te alejaste de mí, Señor No, 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 nunca te alejaste de mí, Señor No, 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 no No, 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 no